Alguna gente le cae mal y dice, ella habla de ella bien. No, es que yo me siento orgullosa de ser una chica pobre, de una villa, de donde quieran, y que hoy esté en tu pista, que me hayan pasado tantas cosas hermosas en la vida, y a esta edad poder seguir estando acá, presente, es algo que no tiene precio, tendría que provocar orgullo a toda la gente que por ahí habla mal. Orgullo porque la verdad que para mí, yo me siento orgullosa de mí, de haber logrado todo lo que logré, a pesar de mi infancia cruel, cruel, porque yo pienso, y no creo que sea la única que haya tenido una infancia fea, pienso que todos tienen algo para contar, pero lo mío fue cruel y feo de verdad. Yo era una nena, no sé si querés que te acuerdes así brevemente, tenía un padre golpeador, que la... A mí me impactó mucho cuando contaste la historia de tu papá golpeador, bueno, ahí entendí también un montón de cosas, esa guerrera que aparece en vos siempre. Tal vez eso es, mi doctora Cecilia siempre me dice eso, que es como que siempre busco defenderme yo, porque no tuve nunca ese ser que me cuidara o me defendiera de la vida, de las cosas, y decir que siempre tuve un Dios aparte, que nunca, gracias a Dios, me pasó nada malo, siendo una niña andaba pelada, como un varoncito, como un nene, descalza, y todos los días mi padre traía a casa a una mujer nueva que nos tiraba una cucharada de polenta en un plato. Entonces, ¿cómo no voy a sentirme orgullosa y voy a cuidar todo lo que Dios me regaló? Tengo una mamá que es de hierro y que hoy la tengo enferma con Alzheimer. Es que es todo en mi vida. Esa mujer un día fue, a pesar de todas las cosas que sufrió, de los golpes, que nosotros somos siete hermanos, todos chiquititos, éramos, nos decían los bomberitos, porque mi padre era policía, murió después de un enfrentamiento, porque éramos todos así, y me acuerdo que él la golpeaba y quedaba atrapada en el baño, y nosotros le veíamos la cabeza a mi mamá y queríamos todo, abrir esa puerta y gritando, mamá, mi mamá, mamá, para sacarla arrastrada, buscábamos a los vecinos. Y mi mamá un día se escapó de ese hombre y yo pensé que no tenía mamá, ¿entendés? Pensé que porque andábamos en la calle tirados, él traía a una mujer, cuando venía de mal humor, ¡pah!, nos golpeaba con un látigo trenzado. Me arrodillaba con dos años de vida en el maíz, por horas. No entiendo por qué, todavía me pregunto en la vida, ¿por qué? ¿Qué puede ser una nena de dos años? Y lo recuerdo tan claro. Y te digo que mi madre es todo en mi vida, porque un día apareció esa señora, que para mí era un ángel, con ropa, con bolsones de ropa, cuando él no estaba, y nos bañó, nos desmugró, nos despiojó a todos, y nos vistió. Y yo me acuerdo que lo que más me quedó, Marcelo, en mi vida, en mi corazón, en mi memoria, es que por primera vez yo sentía que en mis pies calzaba un zapato, que ella me puso una botita, de esas que se usaban en esa época, que tenían pielcita, y que cuando me puso esa botita yo era la persona más rica y más feliz del mundo, y cuando me acobijó en sus brazos, esa señora para mí es mi vida, te imaginás un ángel que apareció, y me acuerdo hasta el color de la ropa que me puso, era una ropita de color bordeaux, nada, nos bañó, nos preparó fuego, porque éramos pobres, ¿me entendés? Agua caliente, nos bañó, nos sacó la roña que teníamos encima, estábamos desnutridos, es una historia fuerte, que pocas veces la cuento, para no victimizarme, porque no me gusta, pero es mi realidad. No, pero ahí se entiende también un poco, un montón de cosas, cuando te pones así, como que todos dicen, bueno, que combativa, que tan guerrera, ¿se entiende? El otro día yo entendía, cuando te miraba y lo contabas con Mirta, así, de esta manera, o un poquito diferente también, pero digo, fuerte, fuerte una historia, y me quedo pensando en cositas, cuando decís, quiero que mi hijo recupere la sonrisa, y me quedo pensando, pero ¿cómo? ¿Lo ves que no está contento? No, está muy feliz y muy agradecido, estamos felices los dos de estar acá, te imaginas que es un sueño estar acá, la verdad que es maravilloso todo, todo de tu producción, tu gente, siempre nos contienen, cuando me ven un poco triste a mí, me están preguntando, Gladys, ¿estás bien? Yo irme, no me voy a ir, Marcelo, aunque mucha gente quiera que yo me vaya. Pero ¿quién quiere que te vaya? No, la gente que es mala, ¿me entiendes? No me voy a ir, y mi hijo tampoco, no vamos a ir, cuando la gente quiera, o cuando el jurado nos puntúe de alguna manera especial, que tengamos que irnos, pero mientras no, porque a mí esto me hace feliz, es algo que me da alegría. Y a Santi también. Y a mi hijo le da... ¿No te lo crees cuando dijiste, no, perdió la sonrisa, dije, bueno. No, porque yo a veces veo que él, cuando me ve triste a mí, o pelearme con alguien, no pelearme, defenderme, porque es eso lo que tengo, yo no me gusta pelear, yo me defiendo cuando me dicen algo, ¿será porque me creí así, sin esa figura paterna, sin esa persona que me cuidara, o me defendiera, hubiese soñado con tener un padre, me hubiese encantado con mi hijo, tengo un abuelo, cosa que no pasó, y yo tampoco tuve un papá, o sea, mil otras cosas que te puedo contar, no fui al colegio, o sea, fui, yo no me acuerdo del primer grado, del segundo grado, porque mi madre nos tenía encerrados, dormimos en una cama, todos los hermanitos, todos los hijitos con ella, con esa gallina que los cuidaba, todos sus hijitos, esperábamos nuestro turno, para cedernos el jarro, para tomar el mate cocido, mi mamá trabajaba en una panadería, me llevaba a mí, para que le ayudara a armar los alfajores, y ponerle el coco rallado, a los alfajores, que vendían en esa panadería, y yo creo que, es un triunfo para una mujer, por Dios, llegar a lograr todo esto, entonces cuando por ahí te ofenden, y decían, sos de una villa, sos de una villera, sí, y cuál es el problema, soy todo eso, y logré esto. La gente te quiere, la gente te quiere, la gente te quiere, realmente te quiere, más allá de una pelea, que puedas tener una discusión con alguien, la gente te quiere, te quiere mucho, y te valora mucho, y sabe, sabe ese origen humilde, hermoso que tenés, y que justamente es lo que vale, me parece que, me parece que ahí es donde, donde el temple lo has logrado, en ese origen humilde.